Dirigió uno de los rescates más exitosos de la historia de Chile que conmovió al mundo. Ojalá el ejemplo de los mineros se quede para siempre con nosotros. Fortaleció la Alianza del Pacífico y la Cumbre de Estados Americanos. ¿Quieres probarlo para el embajador? A ver, vamos a hacerle probarlo para el embajador. Pero sobre todo, expresó su amor por la comida peruana. Sebastián Piñera partió hacia la eternidad. Sin embargo, su estancia en el Palacio de la Moneda en dos ocasiones no pasó para nada desapercibido. Durante su primera etapa como líder de la nación, afrontó el severo terremoto del 2010. Pero más allá de la pérdida de vidas, que es lo más doloroso, recuerdo también con emoción la fuerza de la unidad, la grandeza del alma. Su labor frente al rescate de los 33 mineros en agosto del mismo año también fue resaltado. Por aquellos años, su relación con nuestro país se vio robustecida. Junto al entonces presidente peruano Ollantumala, impulsó diversas alianzas para el beneficio de la región. Estamos con la mejor disposición y voluntad de fortalecer los lazos entre dos países y dos pueblos hermanos. Durante su segunda etapa, el coronavirus lo obligó a tomar medidas drásticas para evitar su expansión. Vamos a superar esta pandemia. Vamos a recuperar la alegría de vivir. A pesar de su camino en la política, la visión de Piñera le valió convertirse en una de las personas con mayor fortuna en Chile. Fue el principal accionista de la aerolínea LAN Chile, del canal de televisión Chilevisión y de la sociedad que maneja el equipo de fútbol Colo-Colo. Al margen de su poder, Piñera nunca dejó de lado lo más esencial, su familia. ¡Déjame a falta de mierda! ¡Déjame a falta de mierda! Además, su buen humor siempre estuvo intacto. ¿Quién me dio la mano aquí? Aquí estamos, ya está. Un político infalible y arriesgado que quedará en el recuerdo de todo un país.